La Casa Rural Atosa se encuentra en Arroyo Molinos de la Vera, a 24 kilómetros de Plasencia. Ofrece habitaciones de estilo rústico con conexión wifi gratuita, televisión y balcón privado. Además, este establecimiento alberga un bar y un restaurante de cocina tradicional de Extremadura. También cuenta con salón compartido. Tanto en el establecimiento, como en los alrededores se puede disfrutar de una gran variedad de actividades, como pesca y senderismo. La preciosa ciudad de Cáceres, con sus ruinas romanas, está a una hora y diez minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.